Un minuto de Dios presenta Al sacerdote eudista Fidel Oñoro En su programa La Buena Noticia del Día La Buena Noticia del Día Vamos a leer hoy el libro de los Números En el capítulo 6, versículos 22 al 27 El Señor dijo a Moisés Ordena a Aarón y a sus hijos Que cuando vayan a bendecir a los israelitas Digan las siguientes palabras Que el Señor te bendiga y te proteja Que el Señor te muestre su rostro radiante Y te trate con bondad Que el Señor vuelva hacia ti sus ojos Y te conceda la paz Cuando ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas Yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor Las primeras palabras de la Sagrada Escritura Que escuchamos en este nuevo año Son palabras de bendición Y constituyen un pequeño tesoro De consolación y fortaleza Para cada uno de nosotros Como acabamos de escuchar En el libro de los Números En el capítulo 6 Versículos 22 y 27 Dios manda a bendecir Le manda a Moisés Que diga a Aarón A sus hijos A los sacerdotes de todos los tiempos A cada creyente A ti y a mí Bendice 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 Y nos enseña Cómo hacerlo Y quiero Recibir este mandato Y guardármelo Hoy en el corazón Como una pequeña lámpara Que me va a acompañar Siempre encendida A lo largo de este nuevo año 2021 Es hermosa y fuerte Esta palabra del Señor Bendecirás Si tengo una tarea Que realizar Una misión que llevar a cabo Es precisamente la de bendecir Es decir Pronunciar palabras eficaces Como las de Dios Palabras creadoras Palabras que generan fecundidad Como lo dijo Dios En el libro del Génesis En el capítulo 1 Versículo 22 Y Dios bendijo diciendo Sean fecundos Y multiplíquense Y pueblen la faz de la tierra De hecho De hecho La palabra hebrea Baraj Bendecir No significa propiamente Como ocurre en la versión latina Benedicere Decir cosas buenas No es propiamente en hebreo La idea no es decir cosas Decir bien O decir cosas bonitas No En hebreo Baraj Es algo muy fuerte Es la palabra creadora Que allí donde la vida ha sido negada Donde la vida ha estado bloqueada Donde hemos experimentado esterilidad Donde nada crece Y nada se desarrolla Se coloca una palabra Como la primera palabra de Dios en el Génesis Una palabra que inaugura un tiempo nuevo Que permite nacer Que permite crecer Y llevar a plenitud Aquello que ha nacido Eso es bendecir Y por eso bendecir siempre Trae el bien de la vida El bien de las personas El bien de los días En este sentido Y yo Intentaré bendecirlo Incluso si hay otras palabras Que son urgentes en mi interior Y te propongo hoy Que nos bendigamos Unos a otros Como lo manda el Señor Podríamos bendecirnos En cada familia Por difícil que a veces parezca Bendecirnos En cada comunidad De fe y de amor A la que pertenecemos Y bendecirnos No solamente con palabras O con pensamientos O con buenos deseos Y propósitos Sino expresándole al otro Al que está cerca de mí Te bendigo Y tú eres Una bendición de Dios Para mí Y es Dios Dios en persona Quien nos ordena Hacerlo Y hacerlo con estas palabras Y no con otras Son palabras que Hoy vamos a repetir Una y otra vez Que el Señor Que el Señor te bendiga Y te proteja Que el Señor Te muestre su rostro radiante Y te trate con bondad Que el Señor Vuelva hacia ti Sus ojos Y te conceda La paz Detengámonos Detengámonos Un momento En estas palabras Que son fuertes Que tienen una gran riqueza Un gran contenido Que el Señor Te bendiga Y te proteja Es lo primero Que se dice Pero luego Continúa diciendo Que el Señor Te muestre Su rostro radiante Dios Tiene un rostro Luminoso Y esto significa Que tiene un corazón De luz Que no hay sombra En él Y que Para él Nadie Estará En la noche Para siempre Yo deseo Que todos ustedes Queridos hermanos Y hermanas Descubran En este año Que comienza A un Dios luminoso Un Dios solar A un Dios rico No en tronos Ni potestades Sin un Dios Cuyo verdadero Tabernáculo Es el resplandor La luminosidad De un rostro Un Dios Que festeja Por su Hijo Arrepentido Que regresa a casa Un Dios De brazos Grandes Y abiertos Y con rostro De luz En el Salmo Responsorial Esto Tiene eco En nuestra Oración Comunitaria Decimos juntos Bendícenos Señor Y concédenos La paz En otras versiones Litúrgicas Recitamos El Señor Nos bendiga Con la luz De su rostro La bendición De Dios No es Riqueza Ni salud Ni éxito Ni suerte Ni nada Parecido Como a veces Uno escucha En algunas Enseñanzas Sobre la prosperidad Que no están Ni tibios En lo que la Biblia Realmente quiere decir La bendición En la Biblia Es algo Es algo muy simple Y profundo Es la luz Esa luz Interior Espiritual La luz Que nos es dada Para que la escojamos La luz Que nos es entregada Para que la degustemos Es la presencia Misma De Dios Que es una presencia Generativa Transformante Vivificante En la oración Sobre las ofrendas Que los sacerdotes Recitamos En este día En la Eucaristía Se dice También Esto mismo Con otras palabras Decimos Toda bondad Y toda belleza O Dios Comienza contigo Y tú La llevas A plenitud La bondad Y la belleza Sirven para Conquistar La luz De hecho Un rostro Radiante Cuando lo encontramos En el camino De la vida Inmediatamente Nos habla De una persona De bien De una persona Buena Y de una persona Bonita Hermosa Que bonito Cuando te brillan Los ojos Cuando te brilla El rostro No con maquillajes Cuando te brilla El rostro Porque tienes salud Porque tienes Armonía interior Porque dentro de ti Hay algo especial Y todos los demás Lo notan Y el deseo Que Dios Nos dirige A cada uno De nosotros En este primer Día del año Esta palabra Íntima Y delicada De Dios Es que descubramos Su rostro Luminoso Y que nosotros Nos impregnemos De él Y claro Esto último Es muy importante Que nos convirtamos En personas En personas Luminosas Personas Que buscan La bondad Y la belleza Personas Que saben Convivir Es más Que les gusta Convivir Con personas Luminosas En nuestra En nuestra familia En nuestras comunidades En nuestros espacios De trabajo Allí donde la vida Corre Todos los días Y este Es el gran deseo Que yo Hoy Me permito Dirigirte a ti A cada uno A cada uno De nosotros Que estamos Conectados En este momento Invoco Sobre ti La belleza De vivir Con personas Radiantes Que son La bendición De un Dios Que también Es luminoso Dios Te bendice Poniendo Junto a ti A personas Con rostro Y con corazón Llenos De luz Con gente Que sabe Vivir El bien Y la belleza Que en nuestros hogares Se escuchen Sonrisas Carcajadas Buena cara Del uno Para el otro Abrazos Entrega Felicidad Dicha Esto es Lo que en este día Le da Inicio A un nuevo año A una nueva etapa De la vida Una palabra De bendición Y si seguimos Mirando el texto Del libro De los números En el capítulo 6 Versículo 22 Al 27 Vemos que Lo que el Señor Instruye A través de Moisés A Arón Y a todos los sacerdotes Es ahora Que continúe Diciendo esta frase El Señor Tenga piedad De ti Que te trate Con bondad Los estudiosos De la Biblia Dicen que esta expresión Indica una Inclinación De Dios Un acercamiento Del Señor Una proximidad Que es linda Que es bonita Es el amor De Dios Inclinado Sobre ti Y sobre mí Una inclinación Que vacia Que hace descender Todo lo que hay en él Sobre mí Bonito esto ¿Verdad? El Señor Incline Vuelva su rostro Hacia ti ¿Qué nos depara Este nuevo año 2021 A cada uno De nosotros? Yo no lo sé No tengo ni idea Yo no conozco Nada de lo que nos depara Solo está En el corazón De Dios Las sorpresas Sean bonitas O tristes Que encontraremos En el camino A lo largo de este año No los conozco Pero seguramente Viviremos Días de dicha Y también Lamentos También tendremos Dudas Y algún día Nos preguntaremos El por qué De algo Que está ocurriendo Pero eso sí De una cosa Estoy seguro El Señor Inclinará Su rostro Sobre mí Él se inclinará En persona Sobre mi pobre Humanidad Y entonces Gracias a Él Tomado De la mano Yo caminaré Es así como empezamos Este año De la mano De Dios Para que podamos Ir lejos Para que podamos Enfrentar Los momentos Trabajosos Para que podamos Vivir todo lo que vendrá Con la certeza De que Dios Se inclinará Sobre mí Sobre cada uno De nosotros Que Él será Mi arcoiris En el cielo En los días De tempestad Que Él será Que Él será Mi frontera En los días En que se me Cierran caminos Que Él será Mi luz En medio De mis noches No sé Qué será De mí Solo sé Que Dios Se inclinará Sobre mí Él se ha Inclinado Sobre mí Para que No se le escape Ni un solo Suspiro De mis pulmones De mi respiración Para que no se pierda Ningún estremecimiento Ninguna emoción De mi pobre ser Y yo le responderé Al Señor Le responderé Como le dijo Jacob Que a partir De ese día Se comenzó A llamar Israel En el libro Del Génesis Capítulo 32 Versículo 27 ¿Saben cómo Le respondió Jacob A Dios A este Dios Con el que había Combatido la noche Entera Allí en Penuel Sin saber Que estaba peleando Con Dios Le dijo No te soltaré No te dejaré Si no me has Bendecido Y nosotros Estamos aquí En este momento Para repetir Esas mismas Palabras de Jacob Cuando luchaba Contra el ángel No te dejaré Mi Señor Si no me has Bendecido Estamos aquí Ahora para repetir La misma Insistencia De aquella Viuda Del Evangelio En Lucas 18 1 al 6 Estamos aquí Para aferrarnos A Dios A Dios Hasta que nos Bendiga No para Como dicen Algunos Para arrebatarle Las bendiciones A Dios Esa es una Mala interpretación Como si Como si a Dios Le costara Concedernos Algo Que él Sabemos muy bien Que nos quiere dar Sino simplemente ¿Saben por qué? Porque Dios Desea Nuestro deseo Dios Desea Que lo deseemos Ya no estaremos Pasando Seguramente Por la lucha Contra el ángel Que experimentó Jacob Seguramente Alguno Como ha pasado Por ahí Viene donde Dios Solamente a reclamar Y a pedir derechos Pero yo quiero decirte De lo que tenemos Derecho En primer lugar Es al amor A la misericordia De Dios Lo que tenemos Que recuperar En el corazón Es el anhelo El deseo Suspirar Por Dios Y es así Deseándolo Sin parar Una y otra vez Como nosotros Los recibimos De verdad Jacob En aquella ocasión Le dijo No te dejaré ir No me iré De este lugar Señor Si primero No me has bendecido Porque era la manera De decirle Necesito tu bendición Sin ti Mis caminos No son posibles No te dejaré No te dejaré solo No te dejaré ir No me te dejaré Sino hasta que me hayas Bendecido Mi querido hermano Mi querida hermana Hay que saber Descubrir La insistencia La perseverancia En la lucha Contra el ángel En la oración Porque la vida Es un combate espiritual Y solo después De este combate espiritual Estaremos bien Nosotros Y Dios También Solo así Estaremos en paz Nosotros Y Dios También Y miremos Como termina La bendición De Aarón Que el Señor Termina así Que el Señor Te conceda La paz La paz Es ante todo Lo contrario Del miedo Paz Como dice El Salmo Este Salmo Tan bonito El Salmo 129 Paz Es lo que Siente el bebé En brazos De su madre Un niño Recién Destetado Dice el Salmo Después que ha tomado La lechicita De la mamá Después de llorar Tanto El niño Se duerme En los brazos De la mamá Y siente paz Se calma Y ese Salmo Dice entonces Shalom Israel Paz Es lo que Siente un bebé Abrazado En el pecho De su madre La palabra Que los judíos Utilizan Es Shalom Shalom Una palabra Muy rica Rica En significado Que no solo Indica el final De las guerras Sino que indica Ante todo Alegría Armonía Justicia Shalom En la Biblia Es lo que Dios te concede Para que puedas Vivir Dignamente Y es algo Este don de Dios Es algo que se extiende A lo largo De la vida De la sociedad Comenzando por Dios Y por mí Y también Una realidad Es este Shalom Una realidad Que me hace Responsable De los demás El camino Para tener paz Para habitar Un mundo En paz Es Este camino De la bendición Por eso Hoy La iglesia Ha escogido Este primer día Del año Como La jornada Mundial De la paz Uniéndonos También a los Esfuerzos Que se hacen Desde la ONU Y de tantos Tantos grupos Humanos Que anhelan De verdad La paz Pero tengo Que decirte En este día Que el camino Para tener paz Para habitar Un mundo En paz Nos lo indica El Evangelio En la escuela De la Santísima Virgen María Y de los pastores Hoy En esta Solemnidad De Santa María Madre de Dios Nosotros Descubrimos En María Y en los pastores Que vinieron a ver Al niño Y le encontraron En sus brazos La escuela De la paz Dice El Evangelio De Lucas En el capítulo Dos Versículos Dieciséis Al veintiuno Cuando los pastores Recibieron el anuncio Del ángel Se fueron corriendo Y encontraron A María A José Y al niñito Acostado En la pesebrera Al verlo Contaron Lo que se les había dicho Acerca de ese niño Y todos los que lo oyeron Se quedaron Admirados De lo que los pastores Les contaron María Por su parte Conservaba Todas estas cosas En el corazón Pensando ¿Qué podría significar? Los pastores Se volvieron Dando gloria Y alabando A Dios Por todo Lo que habían visto Y oído Tal Como se les había dicho Y ocho días después Cuando llegó el momento De circuncidar al niño Le pusieron El nombre De Jesús Que era el nombre Que le había dado El ángel Antes de su concepción Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús He querido leer También Este texto Que es la buena noticia El Evangelio Porque es el camino De la paz En medio de la noche En la noche De la Navidad El ángel Del Señor Le entregó A los pastores Que dormían Al raso Un signo Encontrarían Al Mesías Al Señor Y Salvador En una pesebrera Pero eso sí Envuelto En el amor De su madre Envuelto En pañales Y estos pastores Han venido ya Hasta Hasta el pesebre Y allí Han encontrado Todo tal Tal Como se les había dicho Pero encuentran También A la madre La madre Que guardaba Y meditaba Todas estas cosas En su corazón Como dice Lucas 2.19 La historia Del niño Jesús Ya está Escrita En el corazón De María Es la primera Página Del Evangelio El corazón De María La historia De este niño Recostado En el pesebre Está narrada Ante todo En el corazón De su madre Y María Conservaba Conservaba Todo esto En su corazón Y lo meditaba Lo ponderaba Lo atesoraba Dice el Evangelio Atesorar Como quien guarda Imagínense ustedes Es un cofre De joyas Como quien guarda Estos tesoros Cada palabra Cada mirada Cada expresión De su hijo Como la mayor riqueza Y esto es lo que Nosotros estamos Llamados a hacer Y es la fuente De la paz Conservar En el corazón Guardar En el corazón ¿Qué cosa? El Evangelio Conservar Preservar Es un verbo Que recupera El pasado Que salva La gratitud Y el gesto Y la palabra buena Que venimos recibiendo Desde ayer Meditar Salva El presente Y da Profundidad Al mañana Si conservar Recupera El pasado Meditar Salva El presente Atesorar Salva El presente Y abre Páginas De futuro Mis queridos hermanos Preparémonos Para seguir Recibiendo Este nuevo año 2021 Como el futuro De Dios Que penetra Nuestras vidas Preservando Lo vivido Y construyendo Futuro Desde este Presente Que consiste En escuchar La palabra De Dios El evangelio De Jesucristo A Jesucristo Mismo Grabándolo En el corazón Que este día Primero del año Sea un día Abierto al futuro Abierto a un futuro Con esperanza Con ilusión Con anhelo De que las cosas Van a ser mejoras Pero con la certeza Pero con la certeza De que efectivamente Lo van a hacer Porque estamos Anclando Fundamentando Nuestra vida Y cada paso Que damos En Dios Mantengamos Mantengamos Y meditemos Todos los motivos De esperanza Que tenemos En un Dios Que se inclinará Sobre nosotros Día tras día Diciendo por el pasado Gracias Señor Y pronunciando Y pronunciando Por el futuro Un sí Señor Sí a tu evangelio Sí a tu palabra Que es luminosa Porque es tu rostro Sobre mí Y luego Mi querido hermano Bendecirnos Unos A otros Y luego Juntos Bendecir A Dios Con alegría Pero junto Con esta escuela De María Tenemos hoy La de los pastores Nos dice Lucas Que ellos Vuelven A sus lugares Alabando Glorificando A Dios Y dando El testimonio De lo que encontraron En el pesebre Entonces Ante el anuncio De la Navidad Tenemos Toda una liturgia Laical La de los pastores Que nos preside En estos días Es la liturgia Laical De los árboles De los regalos De las luces De los deseos Pero es la liturgia De todos Los que Habiéndonos Sentido Iluminados Por el Señor Que se nos ha asomado Con su rostro hermoso Se ha inclinado Entre nosotros Con su rostro lindo De bebé En un pesebre Nos ha llenado De luz Para que la irradiemos En nuestro camino Y así Comienza hoy Mi querido hermano Comienza un nuevo año Con una lección De Dios La hemos escuchado La hemos escuchado En la primera lectura Del libro De los números De forma teórica Y la hemos encontrado De forma práctica En el evangelio Donde María Y los pastores Son protagonistas Que hemos aprendido Que hemos aprendido A bendecir Que nos manda El Señor Para comenzar El año Bendecir Comenzamos Comenzamos Hoy El gran ciclo Del año Volvemos a empezar Nuestra aventura Lo hacemos Con confianza Como los niños Más contentos Más felices Anhelando Menos oscuridad Menos barro Menos sangre Más luz Más vida Más armonía Juntos Constructores De un mundo nuevo Después De la noche De la pandemia Feliz Año nuevo Querido hermano Feliz Año nuevo Para ti Para cada uno Para cada miembro De tu familia Año nuevo Porque es bueno Lleno De la bondad De Dios Año nuevo Y bueno Porque es hermoso Irradiando La luz De Dios Me despido Bendiciéndote Con las palabras Que el Señor Ordenó A Moisés Que le instruyera A Arón A los sacerdotes A todos los hombres Y mujeres Israelitas Y a cada uno De nosotros Que el Señor Te bendiga Y te proteja Que el Señor Te muestre Su rostro radiante Y te trate Con bondad Que el Señor Vuelva hacia ti Sus ojos Y te conceda La paz En el nombre En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Un minuto de Dios Un minuto de Dios presentó Al sacerdote eudista Fidel Oñoro En su programa La Buena Noticia del Día La Buena Noticia del Día La Buena Noticia del Día A Moisés Gracias por ver el video.